Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante, seguramente el más importante en la pesca y se trata de la seguridad. La verdad es que creo que no somos un muy buen ejemplo en ello. A veces nos arriesgamos un poco demasiado incluso, pero creo que lo importante es saber dónde están nuestros límites. Nosotros, tanto yo como mis compañeros de pesca, llevamos toda la vida caminando por las rocas de la costa menorquina, o sea que nos desenvolvemos bastante bien en estos entornos, con lo cual a veces puede parecer que tomamos demasiados riesgos. Nos sigue o nos seguís mucha gente joven y creo que es importante tener un poco de sentido común y saber que ningún pez vale nuestra vida. Por desgracia, sé de lo que hablo, he sufrido o he estado cerca de dos accidentes bastante graves. El más reciente de ellos acabó en un helicóptero que tuvo que rescatar a uno de nuestros amigos. Por suerte cesado sin prácticamente daños físicos, simplemente lo arrastró una ola en el agua. Estábamos pescando en el Atlántico, con lo cual un marco muchísima más fuerza del que pescamos nosotros normalmente y la verdad es que fueron momentos bastante angustiosos. Como digo, al final todo acabó bien, algunos rasguños y nada más. El otro accidente que he vivido lo sufrí en mis carnes, de hecho de ahí sale la idea de este vídeo, ya que el momento que lo publicamos hace justo dos años de este accidente, sufrí una caída de unos 4 metros de altura. Estaba pescando por la tarde y cuando anocheció decidí irme del spot. Para ello tenía que subir un pequeño acantilado, también había otro camino más fácil, la verdad, pero más largo. Decidí coger el camino corto y fue un error, claramente. Seguramente me caí por exceso de confianza. Estaba atravesando una cornisa en la que tenía que ir cogido con las manos y de repente me resbalé hacia atrás, no pude agarrarme bien con las manos y me caí de cabeza. Los que me sigáis desde hace más tiempo ya conoceréis toda esta historia. Después de la caída me levanté, me miré el brazo, vi que lo tenía roto claramente. Tenía radio y cubrí todo el brazo derecho rotos. Yo pensaba que sólo tenía eso, a pesar de que no podía abrir el ojo derecho, no sabía ni siquiera por qué. Prácticamente no me dolía nada en ese momento, seguramente por efecto de la adrenalina, pero estaba sangrando bastante por la cara. Me había dado un golpe con las rocas al caerme de cabeza. Además, como digo, ya era de noche, estaba sin cobertura, con el coche a unos 3 km. Tuve que caminar hasta el coche y conducir hasta mi casa incluso. Cuando me llevaron al hospital me hicieron un tag. Tenía prácticamente todos los huesos de la parte derecha de la cara con fisuras o rotos directamente y además una fisura bastante grande en el cráneo que hacía que me llegara sangre al cerebro, lo cual era bastante peligroso. Estuve en total 11 días ingresado. Tuve que pasar por dos operaciones, una para el brazo y otra por la cara. Tenía los dos pómulos rotos, la órbita del ojo desplazada. Estuve viendo doble durante dos meses. La verdad es que esto fue lo más incómodo de todo. Pero bueno, a pesar de los aparatos del accidente, todo fue perfectamente bien. Al mes y medio ya estaba pescando otra vez. Justo a los dos meses y medio después del accidente saqué mi mayor pez hasta ese momento. Así que no me puedo quejar porque a pesar de todo tuve muchísima suerte. Como veis, sé de lo que hablo. Por lo tanto, os pido desde aquí que vayáis con mucho cuidado. Yo desde ese momento me di cuenta de que había posibilidades reales de caerme. Hasta ese momento siempre sabía que estaba la posibilidad, pero al no haberme caído nunca pensaba que era prácticamente imposible. Y desde entonces la verdad es que voy con muchísimo más cuidado por las rocas. De hecho, en algunos spots intento no ir nunca solo y tomar las máximas precauciones posibles. Por ello, desde aquí os pido que vayáis con cuidado, que no nos toméis siempre como ejemplo porque en el caso de la seguridad seguramente podríamos mejorar bastante. Además conocemos bastante bien nuestros límites, con lo cual sabemos dónde ir, dónde no ir, dónde estamos arriesgando demasiado. Y de esa forma intentar evitar al máximo posible los accidentes, evidentemente. Bueno, para acabar el vídeo deciros que ahora mismo estoy justo del sitio donde aterrizé en ese accidente. No había vuelto desde entonces. Es mucho peor de lo que recordaba, sobre todo el terreno en sí, que es de rocas con muchísimas puntas. Incluso también es más alto de lo que yo recordaba. Habrá unos 5 metros más o menos. Y de hecho os voy a enseñar un poco más del sitio. Y aquí es donde aterricé. Mirad la grieta que hay. Aquí cae unos 3, 4 metros más. Con lo cual tuve muchísima suerte de no caerme aquí dentro. Bueno, evidentemente hoy no voy a subir por aquí. Voy a ir por el camino largo y fácil.